Encontramos con Joaquín, vea, ya en la unidad de salud, vea, quiere pasar de su curación, de sus piecitos, ya va a estar mejor en el nombre del señor, vea, ya va a estar bien, aquí lo tenemos, en la unidad de salud, le hemos traído a curación, así que ya va a estar mejor él, gracias a Dios, bueno, gracias, gracias.